Cuba, Colombia, María, Michal Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje Cada sueño, cada meta, son posibles si te arriesgas Nada es fácil, no lo creas, el esfuerzo sí se premia De lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo Lo que como palma sube, oye como coco baja Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No te subestime, ni pienses que no puede ser Siempre trata, como que nos vamos a ver Como el marinero, guiándose por las estrellas Como el elefante, dejando huellas Hoy se pierde, mañana se gana Si no es por la puerta, es por la ventana Gua, gua, le dejo el sapo a la rana Camina, chama, pa' que no te quede con las ganas Si no te atreves, nunca tendrás Lo que el destino te quiere dar Echa pa'lante y no mires atrás No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Cuba y Colombia No pares, no pares Un día tras el otro, esto es día tras día Sin miedo, sin freno Así es la vida, tú sabes No pares, no pares Hay que estar dispuesto a apostarlo todo Sin miedo, sin freno Porque en la vida todo se vale Sin miedo, sin referencia Sin Y Y Y Gracias por ver el video